Sí, estamos a full, muy felices con José y con Luciano por este proyecto que es bastante particular, teatro leído, semimontado, así que hay toda una impronta, hemos agregado por idea de José una forma distinta de teatro leído, donde no vamos a leer con hojas impresas, sino que vamos a utilizar elementos tecnológicos, él es muy tecnológico, y yo soy de la vieja escuela, entonces ahí hay ese esmerito de José, y me pareció muy piola, me pareció interesante, bueno, Luciano, que es un placer siempre compartir con un alumno tan destacado, ha tenido un crecimiento impresionante en estos dos años, y volver a compartir escenario con él, la verdad que es un placer, y bueno, con José siempre tuvimos ganas de hacer cosas juntos, y esto es como, no sé, es muy agradable, todavía estamos cansados porque venimos, José por suerte viene con toda la energía, y nosotros estamos cansados porque hemos tenido un arduo trabajo en los ensayos previos de Vas a Matarlo, fueron muchos días, muchas horas, pero estamos felices, queremos aprovechar para agradecer al público que nos acompañó, que fue muchísimo, y la calidez, y las risas, y la emoción, así que estamos ahí, con toda esa energía, todavía dando vueltas, terminando de gestar este proyecto. Bueno, Luciano, me imagino que tiene que cambiar de chip, ¿no? Venían de, por ahí, una comedia, y ahora algo diferente, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, recién hoy es como que está cayendo el cansancio, y seguís con toda la euforia del sábado, y hoy sí, totalmente, a desenchufar de un lado, y a meter del otro. ¿Cómo es el teatro leído? ¿Es algo nuevo? Seguramente algo para que lo puedan disfrutar en Pilar, ¿no? Sí, sí, seguramente, es una propuesta distinta, que la gente por ahí no está muy acostumbrada, ayer mi hermana me preguntaba, ¿qué es esto del teatro leído? Me dice, no, Ferleo, quedate tranquila, que es algo muy lindo, innovador, o sea, no sé si innovador, pero que quizás la gente no lo conoce mucho, y es una propuesta linda para que la gente vaya, piense, reflexione, y disfrute totalmente de un espectáculo de esta magnitud, ¿no? José, con una propuesta diferente de lo habitual, ¿no? Sí, la verdad que primero le tengo que agradecer a Cecilia, a su equipo, que me haya hecho esta propuesta, que como siempre dijimos, teníamos ganas de hacer algo, y en este sentido me pareció, y lo quiero dejar muy en claro, con mucho respeto, el hecho de cruzar los mundos, ¿no? De los medios, de la televisión, junto con el teatro, pero con el solo fin de tratar de renovar el público del teatro, y apostar a que la gente, ya sea como digo, vengan a criticar, vengan a chusmear, o vengan a aplaudir, pero que vengan al teatro, que disfruten las ceremonias de estar en esas paredes, en esas butacas, desenchúfense un ratito, y a través de esto, que se llama teatro leído y semi montado, darle la excusa para decir, ah, bueno, mira, tengo el sábado libre, voy a ir a ver, voy a apoyar lo que es el teatro cultural. A ver, me parece, con mucho respeto, una manera de incentivar a que el teatro siga abierto, que el teatro siga nuevas propuestas, y esto es algo muy loco, es decir, se cruzan dos mundos, entonces es como que nos miramos de reojo y tenemos que adaptarnos, y es un desafío personal, pero creo que lo va a disfrutar mucho la gente del otro lado, más allá de la historia, que es espectacular, que mucho no les puedo contar, pero vengan a verla, porque realmente trata de algo muy profundo, que, como bien el título lo dice, hashtag aleluya, porque no te puede pasar a vos, y esa es la propuesta, que tenemos nosotros que verdaderamente nos podemos sentir identificados a través de lo de hoy, un teatro leído y semi montado. Bueno, te puso una vara alta, ¿no? Mucha gente se acercó el sábado y esperemos que se repita, ¿no? Esperamos que sí, es otra temática, es otro género, la comedia siempre como que lleva más gente, ¿no? Creo que quizás por esta necesidad que todos tenemos, y me incluyo, de reírnos un poco en medio de la adversidad cotidiana que a todos nos toca, y creo que el compromiso del actor en este momento es también no distraer, sí entretener, que no es lo mismo, la gente necesita entretenerse, bueno, y esta es para pensar, es, este, sí, es como reza el título, ¿no? Es algo que le puede pasar a cualquiera, este, así que es una temática interesante, vamos a mantener el misterio hasta ese día, y cuando la gente venga y vea, sobre todo, el final, porque tiene un final que los va a sorprender, y esa es la idea, por eso no adelantamos nada, hablamos de que es una historia que le puede pasar a cualquiera, de amor, desamor, este, y realmente se van a sorprender. Bueno, el lugar para verlos, Teatro López Vega, el sábado. Teatro López Vega, el sábado, 21 a 30 horas, y verdaderamente vamos a estar muy gustosos en nombre del teatro, y con mucho respeto a esto que armamos acá, y que me han permitido sumarme a todos, este, para que vengan a disfrutar de esta obra. Gracias.